Que triste historia. Por eso les digo que ustedes supieran la verdad. Y por eso supe, oí. Ve la grabación cuando Saulo dice que necesita un riñón. Y yo le dije que estaba dispuesto a sacrificar mi vida por darle el riñón. Pero dice que no me aceptan ya por la edad. Yo no me había enterado. Normal luego le era el riñón. O sea que usted estaba disponible a donarle un riñón a Saulo. A él. Me importa que yo ya no revivo, ya no vuelva de él. Pero ya no me aceptan. En cambio a mis hijos los quiero. ¿No cualquiera hace eso usted? No va a pensar que yo tengo preferencia para allá. Todos los quiero por igual. Por igual. Incluso a David y a la David también. Supuestamente sé que no llevan mi sangre. Pero yo los quiero. Los quiero como fueran mis propios hijos. Pero Genshon no comprende eso. Pero como le digo. Allá ya en su conciencia va. Me tiró. Me tiró toda mi ropa al patio. Me quemó. Todo todo lo que yo tenía mejor. Solo con tres playeritas. Y esa bendición de ropa que tengo. Y yo ahí alquilo. Miren cuatrocientos que sales pago yo ahí. Mensual. Cuando a mí me dieron el dinero. El beneficio. Yo le di ocho mil que sales a ella. Porque si le tocaba parte de ella. Porque por allá le dan setenta y cinco por saldo mensual. Por setenta y cinco montados. Por la válida ahí también. El lix. El lix. Vea usted. Doscientos. No. Setenta y cinco con sesenta y cinco por tres. Pero yo le doy quinientos a ella mensual. Ya lo buscan. Creo. Yo creo que si. Pues si. O sea que usted siempre los apoya en algo. Ya los apoya en algo. Pero me echó todo el tiempo hablando en la calle. Que yo no le digo como nada. Pero yo ya estoy acostumbrado a eso. Porque como le digo ya ha sido. Ha sido así siempre. Y aún no se admira a eso. A ver si. A ver si. Yo lloré amargamente. Yo sufrí. Como no se me imagina. Yo los días domingos no trabajaba la bananera. agarraba mi costal a lavar mi ropa al río el danse pasaba grande al río Nelson el que murió se iba conmigo yo fui sufrido como no se me imagina pero mire aquí estoy aquí estoy para la gloria de Dios estoy bendecido bueno ojalá los patojos por lo menos el chucito que siempre lo venía a ver a usted yo siento que cuando por lo menos un hijo lo visita uno no se debe sentir bien uno porque tal vez todo ya no pero por lo menos uno y que después ya ninguno como que se pone triste uno también porque yo siempre he visto chucito ahí con usted y yo lo he dicho en los videos hoy no ha sido de tu papá no, o bien pero si últimamente hay que dijeron que ya no no, no viene, se pudo trompo, no sé por qué y ayer fui allá y luego la bebé me dijo invita el humo que es más pues vayan a traerlo que van a tomar el humo que lo van a traer lo invito el humo y una golosina allá creo que viene de la visita allá viene viene a echar su vuelta ahí pero el mamá me habla pues sí, entonces así le va a ir a decir mamá, allá estábamos y eso es lo que le dice uno que es porque piensa que yo voy a decir la verdad, descubrir todo pero no no, no ya le dije yo oye que yo no nací para ser mal si a veces me pongo con capricho porque ellos ellos han hecho que yo sea así de lo contrario va, ahí viene el reencuentro si, tiene que estar pero detente él es tu papá saluda a los niños no, en primer lugar es tu papá y tu mamá y aunque haya sido como haya sido yo creo que como niño pues tienes que aprender a respetar a tu papá no creo don Rodrigo siempre yo le digo no sé por qué tal el trampo como mi hijo no me voy a preguntar no hay que enojar cada quien más porque como siempre cuando usted les ha dicho que que a mí no me hable hay malos consejos les da pues a ellos todo el tiempo yo digo así pero yo le digo yo no me admiro paciencia don Rodrigo hay que confiar en Dios y Dios se encargará yo solo en Él confío Dios sabrá que va a ser yo solo en Él confío ¿quieren su coco? ahí está la venta hay coquitos no, yo le voy a invitar yo le dije que le di un poco cada uno muchas gracias entonces bueno Chusito hay que que sea decirle papá mi vecino cómo está he llamado a la Gaby que le diga a Él si me ha favore ni me ayudara él dice que no tiene ganas de venir y no viene bueno solo eso quería escucharle y yo a la Gaby y yo mire yo ahí conmigo comillas mi celular va a ver y todo va a ir a las noches y no sé de la noche a las noches a las noches la cambiamos cosas y es más que Chusito había dicho va a Chusito un día mi papá le dice que a mí lo traigo para mi cuarto decí así pero mire ya 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 no no el color de arroz él en vez de por regaña aún pero regaña yo pero mira que chusito todo papá es así uno de padre es regañón a veces ¿no? ¿sabes que no te gusta que te regañe? no pero mira pues mi hijo yo te voy a decir algo yo tengo a mi hijo Leví a lo conocés tengo a la Cristel y a Paulito yo los regaño incluso hasta les doy cincho porque hasta en la biblia dice que el papá el padre que ama a su hijo lo corrige por ejemplo si un palo va torcidito va torcidito y ya viene el padre lo endereza va a seguir recto pero si el padre lo deja torcido va a crecer torcido y agresa aunque le ponga el hombro ya no se va a enderezar entonces no quiere decir tampoco de que vamos a golpear a nuestros hijos los vamos a soltar los vamos a dejar golpeados no tampoco hay que corregir sabiamente porque si no un día como dijo alguien los hijos lo van a querer mandar a uno entonces mi hijo si él te ruega es para tu bien yo a él no los puedo tocar porque si yo toco uno yo así me llevo a ver pero yo no los toco a él son las palabras pero no puedo hacer nada por ahí bueno y aquí miren vino por oír que estamos hablando no sé porque alguien la mandó no 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 pero hay que tener una relación mejor con sus hijos porque es lo más saludable que puede haber imagínense pues va creciendo hasta pequeño y uno de pacotito no se le olvida nada si entonces hay que tratar de tener mejores padres ya nos ayudó en lo que puede hacer pero él nos hizo a ver el chiquito molesto porque no les da y no es que que ni siquiera vengan a apoyarlo yo a veces necesito ir para agarrar animales hacer limpieza yo se venía día a día pero bueno ahí ya saben lo que hacen con tu copito y barra gracias por de si ya tomó cárcel no no yo tomé madre me tomé mía cuatro me camí de cuándo es se fue se fue se fue así ha sido mi vida pero al final me veo feliz gracias a Dios Dios me ha bendecido bastante bueno que le queda cerquita para venir a visitar a Juan de Dios si aqui no se como nos hemos conocido un viejisimo yo mi aburro estar allá solito sentado allá afuera en la maca me voy de mi cama y me vengo para acá y mi hermano me lo llamaron porque iba a venir la familia visitando de plano ya llenaron pero si ahí ahí estamos gracias a Dios y yo mismo me hablaba de Saulo porque es mi hijo pero yo digo como Dios son mía la gente porque desde ahí donde Saulo vende donde alquila ahorita desde ahí hasta donde está mi serviente todo eso era mío y Doña Chulo vendió ahora mire como Dios hizo todo y llega Saulo a alquilar ahí las casetas no las tenia eran así de horcón yo tenia una clientela en negocio ahí y Doña Chul vendió todo eso que hizo con el piso nada yo tenia crianza de coche una picapada de coche me robó y se los vendió todo si ustedes supieran la verdad de ella y para que que quede ay Dios pasó pasó como dijo la canción lo que pasó entre tú y yo ya pasó lo que pasa es que a veces caras vemos pero por eso no sabemos ella se expresa muy bonita que no lo quieren que hacer pero bueno cuando cuando Dios hizo la mujer dijo voy a ser la mujer idónea pero a mi me tocó mujer demonio no yo les bendiga gracias por grabarme te veras que talla pantalón usa 40 de repente vengan pantalones grandes a ver si no arruiné la cámara ya va saliendo no hombre no se arruinaba no 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 no